Presten atención, esto pasó en la mano del viernes pasado. Esto es parte de la mano del viernes pasado. Yo. Ahí está. Escuchalo, porque se viene solo para mujeres. ¿Quién sos? Diga su nombre. Marianela. Todo comenzó donde conocí el amor de mi vida. Lo conocí trabajando. Él, separado. Sí. Yo, separada. Un día me invitó a cenar. ¿Un día después de cuánto tiempo? Y después de unos ocho meses. Sí. Hoy comenzamos nosotros una relación. Habla de sexo. Sí. Todo. Atención, pero... Pero no en la primera cita, no en la primera cita. La segunda, la segunda, dijo. No en la... En la segunda. Él era muy caballero, me hacía ausesio. Bien. Me hacía sentir muy bien. Sí. Me invitó a salir nuevamente y ese día no volví ni quedé con él. Entonces, de ahí, nunca más nos separamos. Nunca más nos separamos hasta que nos volvimos a separar. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué grita este cuando hace? Bueno, tuvimos una discusión mal. Discutimos por el hecho de cosas que uno viene arrastrando ya de antes. Sí. Y bueno, usted fue, pero... 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 Siempre hay un pero. En el correr de los días... Sí. El chico de 59 años... Sí. ¿Qué hizo? Sí. Volvía a tener sexo. Sí. ¿Dónde? Ah, él te golpeó la puerta y entró. Lo acepté muchas veces así. Sí. Ah, o sea que... Pero no era lo que yo quería para mí. Amigo con beneficio. Solo venía a tener sexo. Sexo. Sí. Comentó a tener... A venir a charlar, a llevarme hasta el trabajo. Sí. En su auto. Y hablar de una posible reconciliación. Bien, eso es muy lindo. Claro. Y nos reconciliamos. Muy bien, las felicitaciones. Felicidades. Sí. Pero no era la persona que se había ido, la persona que yo me enamoré. La persona que... ¿Ejemplo? Que yo estaba esperando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me volvió una persona totalmente fría, ausente. Una persona donde me dio migajas de su tiempo. Qué raro. ¿Y qué hiciste? ¿Y? Y lo corrí. Le quité la llave y le dije que yo quería un hombre de verdad a mi lado. No lo que había vuelto. ¿Qué dijo él? Se fue. Y volvió a hacer lo mismo, volver a tener sexo. Yo le dije que yo ya no quería más nada con él. Es mentira. Yo lo amo. Todas iguales dicen una cosa, hacen otra. Y los hombres, ¿y los hombres cómo son, Pepi? ¿Cómo somos? Los hombres solo piensan en ellos. Estuvo como una hora y pico intentando. Y no, no, no era lo que yo quiero para mí. No es lo que yo quiero para mí. Bien. Yo con él quiero todo. ¿Cómo te aguantaste, eh? Atención. Sí. ¿Cómo te... Sí. ¿Las mujeres se aguantan en esta situación? ¿Cómo? ¿Cómo? Los hombres no. No. Los hombres no aguantan. ¿En qué? ¿A quién hay que llamar? A José. Para que me diga. Sí. ¿Qué es lo que siente en realidad? Le atacó el viejazo. ¿Sabés qué pienso? Que él, con la edad que tiene hoy, él quiere experimentar cosas que creo que no las experimentó antes. No sentirse atado a un hogar. Sí. Vivir la vida loca. Tener las servicitas ahí disponibles. Hola, José. La servicitas. José, ¿qué pasa con Marianela? Hola, estoy en otra relación. Está la verdad. ¿Estás en otra relación? Sí. La relación con Marianela ya la terminaste, pero ayer querías intimar con ella. ¿Cómo se explica eso? No tiene explicación. Hola, José. Hola. Qué cobarde ha sido. La verdad que sí. ¿Cuántas veces te pregunté, José? ¿Tenés otra mujer? Pero has sido tan cobarde, José. Una vez te dije que vos ibas por el mundo haciendo daño, jugando con los sentimientos de las personas. Y no es justo. Nadie está obligado a amar a nadie para toda la vida. Yo sé que el amor se termina. Sé que se termina todo. Pero hay algo que no se termina y es la sinceridad. Y podrías haber sido sincero conmigo porque te lo pregunté muchas veces. Pero solo quería sinceridad tuya. Que me dijeras la verdad, nada más. Sí, señor. Yo te lo digo. Sos un cobarde, José. Uy. Bueno. Y espero que si es verdad que tenés otra relación, que no sigas haciendo daño. Bueno. No te lo estás. Le faltaron huevos para ser sincero. ¿Con qué palabra definirías a José, Marianela? A José lo definiría como insignificante. Malos pensamientos presenta... Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, peñarol, nacional, todos, todas, todos. Dos opciones. Odiar, amar, así, no, afuera, adentro. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. O es blanco o es negro. Me quedé pensando en todo lo que le dijo al tipo. Sos un cobarde, de verdad. Cobarde. Te faltaron... Te faltaron huevos para ser sincero. Y lo terminó con el insignificante. ¡Sólo para mujeres! Sí. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Esto me encanta porque las chicas van a empezar a... Sí. ...desahogarse, sacarse todo. ¿Te pasó de decirle una cosa y sentir otra? ¿Sólo para hacer sentir mal a tu pareja? Dos opciones. ¿Te pasó de decir una cosa y no sentirlo? ¿Sólo para hacer sentir mal a tu pareja? ¿Estuviste alguna vez con un hombre cobarde? Definime un hombre cobarde. Dos opciones. Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Solo para chicas. Solo para mujeres. Los hombres solo piensan en eso. Eh, pero es cierto lo que dice esta mujer. Sí. Eso es una cosa que... Esto era antes. Ahora no. Ahora ya somos más románticos. ¿No? ¿Cómo? No. Al ciento uno, nueve. Mensajes de texto. Los mensajes de texto al ciento uno, nueve. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve. Mensajes. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo estás? Oh, eh, no sé cómo, no sé cómo voy a estar porque esto depende... Con nuda. ¿Eh? Con nuda. Ah, no. ¿Quién sos? Cecilia. Hola, Ceci. ¿Te tocó de estar con un hombre cobarde? No. No. Por suerte. No. Pero te pasó... Me tocó de estar con un pollerudo. ¿Qué? Que no entra dentro de la categoría cobarde. No, 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 no. No, es otra. Cobarde es una cosa. ¿Pollerudo? Pollerudo es otra. Sí, sí, sí. Bien. Pero eso lo convierte en un hombre de poco huevo, como decía esta chica de la mano. Sí. Sí, sí, porque es el tipo de tipo que le pide primero permiso a la madre para hacer algo. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hala, pucha! ¿Y cuánto tiempo aguantaste? No, como ocho años. ¿Qué? ¿Ocho años? ¡Ay, Dios mío! Bueno. Tuviste paciencia, parece. Sí, porque era muy bueno, era buena gente, es buena gente, es muy buena gente. El pollerudo no es mal tipo, es pollerudo. Sí, no, no sé los demás. Este era muy bueno, muy bien. Pero era pollerudo, sí. ¿Te pasó de decirle una cosa, aunque no la sintiera, solo para dañarlo? No, 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 eso no. No, no, no. Ojo, es un artilugio... Yo soy horriblemente sincera. ¿Pero es un artilugio femenino o estoy equivocado? Sí. Esto de decir una cosa, aunque no la sientas, para hacer dolerte. Mirá, yo una vuelta vi a una chilena que hace como seminarios, ¿viste? Que le da bien YouTube. Pilar Sordo. Sí, creo que sí. Claro. Sí, creo que sí. Una crai, ella habla de eso. Y me maté de la risa porque, claro, ella dice que a veces las mujeres te dicen no, y es sí, sí, es no, y todo eso, y cada vez se lleva a abriguar otras malinterpretaciones. Sí. Pero, en cuanto a los sentimientos, no, no, no me pasó porque está jugando vela. Escuchaste que decía en la mano que lo corrí y estoy arrepentida. ¿Te pasó alguna vez de correr a un tipo y terminar arrepintiéndote? No, no, no. Con este me pasó que tipo bye, 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 y no se iba. ¿No se iba? Sí. Y al final, ¿cómo se, cómo lograste que se fuera? Y voy a un flete. Dos opciones. Si me pagás un flete, me voy, dices. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Ivón, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ivón? Muy bien, por suerte. ¿Corriste alguno y terminaste arrepentida? Sí. No, ese fue solito. Pará, pará, ¿y de qué te reís? ¿Lo terminaste pudriendo? Obvio. ¿Viste la película esa, cómo correr a un tipo en diez días? ¿En cuánto lo hiciste? Sí, en tres meses. ¿Te duró un poco más? Un poquito más, pero está, lo corrí. Ivón, ¿alguna vez te pasó de decirle una cosa solo para que le duela? Sí. Aunque no lo sintieras. Sí. ¿Qué le dijiste? ¿Hacé de cuenta que? ¿Hacé de cuenta que? Que yo, yo soy tu hombre. ¿Y cómo sabés? Y nunca llegué contigo. Pará, ¿quién contó? ¿Quién contó? Pará, pará, pará. ¿Yo no puedo creer que le llegaste a decir esto a tu pareja? Correcto. ¿Pero en qué situación? ¡Quítito! Pará, ¿en qué situación le dijiste esto? El cortito. Sí, porque es verdad. Era verdad, no era mentira. Pero se lo dijiste. Nunca se lo había dicho. Sí. Porque le tenía respeto y está. Sí, ¿y qué pasó? ¿Cuándo le faltaste el respeto? ¿Cuándo le perdiste el respeto? ¿Le perdí el respeto? ¿Cuándo? Me dejó un día antes de mi cumpleaños. Y por WhatsApp. Cagón de mierda. Bueno, pará, pará, pará. Porque si no tenés huevo para decírmelo de frente... Sí, sí, sí. ¿Entendés? Obvio que te voy a faltar el respeto y te lo voy a faltar toda la vida. Y me arrepiento de esos tres meses no haberle metido los cuernos con alguien que estuviera bien armado. ¿Y qué fue lo que le dijiste? ¡Mini pene! ¡Gabriel! ¡Pará, Ló! ¡Pará! Ivón, Ivón. Sí. Esto me parece que fue reciente porque todavía te duele. Obvio que me duele, hijo de la... Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Yo solo estaba enamorada de su 4x4, nada más. Solo eso. Ah, ¿ves? Esto, ¿ves? Esto es lo que habitualmente una mujer hace. No lo siente así. No lo diría jamás. Plata. Y no lo siente, pero es para que a nosotros nos duela. Obvio que le tiene que doler y le va a doler toda la vida. Porque aparte se lo estoy diciendo a todos los amigos de él. Pará. Y le dijiste, contigo nunca disfruté, nunca llegué al placer máximo. Obvio. ¿Cómo le dijiste? Loco, ¿viste todas las veces que yo hacía? Bueno, era mentira. Hasta yo me doy cuenta que es mentira. Pará un momento. Bueno, pero ahora no te lo estoy haciendo en serio. Bueno, pará, concéntrate, concéntrate. Vamos. Ay, por Dios, sí. Algo así, ¿sabes? No, pero pará, pará, pará que me estaba entusiasmando. Vamos de rueda. Vamos de nuevo, vamos. Cerrá los ojos, por favor. Oh, pero esto que pensé de pratit. Bueno, sí, no te voy a pedir que pienses en mí. ¡Vam! Toma dos. Toma dos. Ay, sí, sí. Dale, amor. Ay, dame más. Sí. ¿Vam? ¿Ahora sí? No te creí nada, ¿eh? Bueno, hasta él sí me creía. Y le dije que después cuando me iba de la casa de él y volví a mi casa, me ponía en películas fornos y yo me hacía el servicio. Porque con él nunca había llegado. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste con él? Cuatro meses en total, no tres. Bueno, pero fue una linda historia, ¿o no? Que se vaya rápido. ¡Ivón! ¡Ivón! ¿Qué? ¿Cuánto hace que dejaron? Dejamos el 24 de mayo, el día de mi cumpleaños. ¡Hola, puf! Y por WhatsApp. Y todavía no tiene el rostro de venirme y de llamarme. ¡Horrible! Ah, y otra cosa. Me bloqueó de todos lados y me denunció en Facebook como acosadora sexual. Pará, ¿por qué te denunció Facebook por acosadora sexual? ¿Y eso qué sé por qué? El chango, nieto. No, nada que ver. Entra a mi Facebook y vas a ver que soy lo más santa que hay arriba de la Tierra. ¡Hola, puf! Yvón, Yvón, dentro de dos días se van a cumplir dos meses que estás sin compañía. No, ya lo repuse. Por favor, un mini pene de eso, por favor. Yvón, Yvón. Sí. Los seres humanos, los hombres, son unos idiotas. ¿Qué? Bueno, no puedo hablar con vos, Yvón. No, porque ¿qué pasa, Petit? Ustedes no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Bueno, pero eso pasa... El día... Pará un momento. El día que lo pierden, se dan cuenta que perdieron un diamante por juntar piedras. ¿Cómo? Qué buena frase. ¿Ah? Aparte, otra cosa. Con la frase que me dejó por WhatsApp... Sí. Quiero saber. Eso... Eso... Mirá, en la retina de mis ojos lo tengo todavía, de la bronca. Porque la estupidez de decirte... No, te dejo, porque en realidad no te quiero, pero sos una hermosa mujer, una buena mujer, trabajadora, luchadora, etcétera, 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 etcétera. Cualquier hombre se enamora de vos. Esa frase, Gabrielito, metete la sabes dónde, ¿no? Pará... ¿Borraste el chat o lo seguís teniendo? No, lo borré, borré todo de él. No quiero nada de él. ¿Y ahora te bloqueó en WhatsApp? Hace rato me bloqueó en WhatsApp, me bloqueó en mensajes, me bloqueó en Messenger, me bloqueó en Facebook, me bloqueó en Instagram, en todos lados. Es un idiota. Y aparte otra cosa, soy una mongólica porque yo tengo 46 años y él es un viejo de mierda que tiene 56. Pará, pará. ¿Y sabes? Pará, Peti, pará otra cosa, pará. Pará otra cosa, pará. Te voy a contar otra cosa. La Zuler, sí. Te voy a contar otra cosa. Sí, soy Zuler, no, no soy Zuler. Sí. Pará otra cosa, te voy a contar otra cosa. Porque la idiota soy yo. Porque cuando el tipo me dijo que tenía a los 56 años dos gemelos, o sea, mellizos, perdón, de cuatro años, ahí me tendría que haber dado cuenta que era un inservible, un inmaduro. Pero, 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 porque estás muy enojada, Ivonne. ¿Por qué? ¿Por qué? Ivonne. Sí. Trata, trata de... Está caliente. Trata de esto, de, de... Trata de estar sola un tiempo, Ivonne, que va a ser bien. ¿Sabés qué? Me voy a conseguir una leviana huérfana si tampoco tengo quilombo con la familia. Dos opciones. ¡Hala, pucha! ¿No nos vamos? Bueno. Ay, ay, ay. Betty, soy mujer, pero esta chica es una desquiciada, dice la Colo. ¡Señora, pucha mamá! Betty, por la forma que habla, no creo que sea un diamante. No. Betty, ¿está drogada? ¿Cómo? Resentida, por eso se fue al loco. Está despechada, recaliente, porque el loco la dejó. ¡Hola! Hola, Betty. Hola, al fin un bálsamo. ¿Cómo andás? De tranquilidad después de escuchar una... Sí. Un volcán. Sí, ¿verdad? Un volcán en llamas. ¿Quién sos? Gabriela. Hola, Gabi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿te pasó algo...? Escuchándote como todos los días. Gracias. ¿Te pasó algo parecido a lo que dijo Ivón recién? Una locura. Sí, sí, la verdad que los hombres son todos unos traidores y unos cobardes. No, pero... Así nomás te lo digo. Pero me estás incluyendo, te voy diciendo. Bueno, no, vos sos el único. Bueno, vos no, vos estás por fuera. ¿Nos contás por qué? ¿Qué pasó? Y porque no le dan los huevos para decirte las cosas. Lo primero que hacen es salir a buscarse otra y no te dicen las cosas como son. Ajá. Y entonces... Atención. ¡Esperto el hijo, Betty! Bueno, acá mi hijo dice que es la sesión, no sé, vamos a ver. Bueno, por suerte, por suerte el hijo te va para adelante. Debe ser el único. ¿Caby, corriste alguno y después te arrepentiste? No. No, no, por ahora no. Eso no te pasó. ¿Pero te pasó de decir una cosa y sentir otra? Sí, sí. ¿Solo para hacerlo doler? No, pero estoy aprendiendo bastante acá con las muchachas que llamaron. Atención. Así que capaz que lo tomo como experiencia. Sí, sí, fue un curso acelerado lo que acabó. Está bueno, sí. Para hacerlo sentir un poco de rabia, como uno siente. ¿Te tocó tener o encontrarte con un tipo cobarde? No, excepto mi marido. ¿Cómo? Pará que está tu hijo escuchando. ¿Eh? Está tu hijo escuchando. Bueno, sí, pero... Por eso te digo, excepto mi marido, sí, fue cobarde. ¿Cobarde? ¿Por qué cobarde? Sí, porque me tendría que haber dicho las cosas antes. No salir con una muchacha primero y después dejar que yo me enterara sola. Tendría que haber tenido los huevos bien puestos para decirme al principio, me gusta otra y listo. Está caliente. Uy, no, ¿qué te pasó? Sí, Gaby, ¿lo descubriste vos o qué pasó? Claro, lo descubrí yo. ¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste? Sí, por cosas obvias que hacía. ¿Por ejemplo? Esconde el teléfono. Uy, tipo que esconde el teléfono anda en otra. Sí. Iba a sacar la basura y llevaba el teléfono. Boludo. ¿Por si se perdía? Ya, seguro, sí. Y uno se va dando cuenta en las actitudes. ¿Terminaste echándolo? Sí. Sí. No, pero estuvimos unos días separados. ¿Y se fue solo? No, no, se fue a ver si la otra lo recibía, pero como la otra no quiso, tuvo que volver a casa. Ah, ¿seguís con él? ¿Y? Sí, seguí, sí. ¿Ahora estás con él? ¡Hala, puya! ¿Qué? ¡Ah! ¿Y cómo es esto de volver a tener una historia con el tipo que sabés que estuvo con otra que no le dio bola y volvió? Ah, es complicado. Es muy complicado. Pero me parece... Tienes que remar la día a día. ¿Hay olor a venganza o me parece? No, venganza no, no soy de las que se vengan. No. Pero lo estás haciendo de goma. ¿Pero qué? Lo estás haciendo de goma. No. Yo ya no soy de las personas que se vengan. Aunque estaría bueno, pero no, no me gusta, no es mi estilo. ¿Se está portando bien? Creo que sí, pero dice que la confianza no vuelve a ser la misma después. ¡Hala, puya! Dos opciones. Y no es fácil, ¿no? ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Bien, ¿quién sos? Claudia. Claudia. Sí. Después de todo lo que escuchamos, Claudia. Sí. ¿Corriste a alguien y después te arrepentiste? No, por lo general cada vez que termino una relación trato de no arrepentirme. Si la termino, ¿por qué no sirve? Bueno, alguno debes haber corrido entonces. Tengo una, una, algo parecido a Ivón. Atención. ¡Ay, no! Algo parecido a Ivón. Tuve un novio hace mucho tiempo. Sí. Ese, exacto. Adelante, Claudia. Te escuchamos. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Él 20 años, yo 15, yo estaba enamorada de él como una boluda y él se creía el galán del barrio. Bueno, a ver, con 20 años todos nos creemos galanes. Sí, pero con 5 centímetros imposible. ¿Eh? Claudia, a ver, vos tenías 15 años. Sí. Capaz que vos, a ver, te quedó en tu cabeza, ¿cuánto haces eso? Y de esto estamos hablando 30 años. Bueno, capaz que no. Sí, pero tuvimos, pero tuvimos un reencuentro después. Sí. Ya éramos grandes. ¿Y? Y sucedió lo mismo que a los 15 años, no pudo. No. Capaz que vos tenés. ¿Cómo? No, capaz que vos tenés un recuerdo muy vago de lo que pasó y te parece que sucedió eso. ¿Sabés lo más cómico de esto? Atención. ¿Tiene algo cómico esto? Exacto. Sí. Que hoy voy a la peluquería de la ex y nos reímos de esto las dos. ¿Cómo? ¿Ves que son malas? ¿Y sabés una cosa? Sí. Hay una frase que está bien dicha para los hombres. Esto no quiere decir que generalice porque no todos son iguales. Muy bien. Gracias por la aclaración. Hay quienes quienes la tienen muy chiquita y no sirve para nada. ¿Cómo? Hay otros que la tienen grande y es como el dicho. ¿Sabés cuál es el dicho? No. Más vale chiquita. Y juguetona. ¿De qué hablan? No entiendo nada. Y el dicho que le entra perfecto al hombre es... El hombre es el único animal que se come los mocos a cucharada. ¿Cómo? Bueno. Gracias por todo. Dos opciones. ¿Qué le están dando a las chicas últimamente? Siempre fueron así me parece. ¿Nos vamos? ¡Hola! Tremendo. ¿Cómo fue? A ver, pará, pará. Dejame anotar el... ¡Panjame anotar el... Pájame anotar el... Pájame anotar el... ¡Pájame anotar! Hola, ¿cómo andas? ¿Qué? Es un caballero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Hola, ¿quién sos? María. ¡María! ¿Cómo te va? Péganelo. ¿Andas bien? María, tenés un bozarrón. No, estoy con una fonía ahora Disfonía Estoy gripado de lo que pasa No, pero María, claro, pensé que era un pibe Hola, ¿cómo te va? Me agarraste que ahora hablo Porque el lunes no hablas para nada Hola, Mario ¿Cómo te va? María, ¿estás hecha a pedazos Porque un hombre te dejó así? No Menos mal Sí, tengo una historia así De cuatro años Pero yo lo que estuve Fue cortita O sea, a la primera A la primera que lo descubrí ¿Cortita? Se terminó todo ¿Qué le descubriste? Le descubrí unas llamadas por WhatsApp Y unos videos Y todo por WhatsApp Viste mensajes Ya está, listo Ni explicaciones tampoco Llévate todo, chau, que te vaya bien No, pero te puedo explicar Muchas gracias El que te lo hace una vez Te lo hace siempre Y ya está ¡Hola, pucha! O sea, que María lo borraste Sí No, no, lo borré O sea, y de esto que te estoy hablando Ya hace... ¿Eh? Tres años Tres años que borraste a este hombre Que te engañó O sea, y seguía llamando Y todo lo demás Y... O sea, iba a mi casa Incluso a buscarme Nunca más Todo bien como amigo Todo bárbaro Si querés El hombre que te engaña Y no te aclara O no te avisa O no te cuenta ¿Es un cobarde? Sí Eh... Sí, o sea, no soy cobarde Digo, no sé Porque no se animan A decirte las cosas En la cara Y te pasó O sea, es mejor Aclararte las cosas Porque si vos engañás a alguien Es porque ya no estás bien Con ese alguien Eso es clarito Entonces es mejor Aclararle las cosas de entrada Y cada uno por su lado Y está todo bien, ¿entendés? No le estimás a nadie, por lo menos ¿Te pasó de... Eh... Con mucha bronca Y con mucha... Eh... Mucho enojo De decirle una cosa Que no sentía Solamente para hacerlo doler? No No, 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 no No, no Porque cuando le dije Que hace poco tiempo Ya hace unos 3, 4 meses Que estoy en otra relación Pero... Sí Otra relación Este... Y se lo dije Si es otra relación Es otra relación ¿Cuál es la aclaración? Atención Que es otra relación No es un hombre Ah, cambiamos de bando Ah... 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 Este... ¿Cambiamos de bando? Sí Sí, sí, sí Y... ¿Para primera vez? Sí Bien Y... Primero Y... ¿Cómo la venís llevando, María? Espectacularmente bien Ay, la pucha Nunca en mi vida La verdad, eh Nunca pensé A mí toda la vida A mí toda la vida Me gustaban los hombres Toda la vida Seamos foris de la copa Este... Totalmente Conmigo por lo menos Se están dando cuenta Que no necesitan una... Es que vos sabés que no Una caricia No No, no, no Porque lo complementan Muchas otras cosas Vamos a un corte chiquitito Muy chiquito Gracias María Ahora Te digo más Hace tres meses Digo, recién ahora Nos estamos animando A subir fotos al Facebook Bueno, está muy bien eso, María Pero recién ahora Felicidades Bueno, pero De tres meses Me imagino que para vos Debe haber sido Un cambio Absoluto Sí, para ella también Sí Ah, porque ella también Es su primera vez Sí Mira, se encontraron Hola, pucha Totalmente Totalmente ¿Cómo fue? María María, ¿y qué edad tenés? Yo? Cuarenta y tres Hola, pucha Cincuenta y nueve ¿Qué? Ay, Dios mío ¿Y cómo descubriste esto? ¿Cómo te animó? ¿Cómo pasó? ¿Eran amigas? Eh, no sé Sí O sea, nos hicimos amigas hace años Por el Facebook Te hablo Ella hablándome De las relaciones de ella Y yo de las mías O sea Te hablo de Que ella se separó De once años De un hombre Sí Y bueno, está Yo la última Digo, yo era casada Yo soy viuda No cuenta Pero digo La última separación mía Es de cuatro años Sí Y bueno, está Yo le contaba todo a ella Y ella me contaba todo a mí Pero digo Siempre hablábamos como amigas ¿Viste? Pero ¿Y no se conocían personalmente? No, nos conocíamos personalmente No se conocían personalmente No, no Nos conocimos después No Por otros amigos en común Por otros temas Dio la casualidad Que ella fue al mismo lugar que yo Y empezamos a conversar Y viste que las fotos de los Facebook Son todas distintas Sí Y empezamos a conversar Y todo lo demás Y Pero vos sos fulanita Sí Y vos Sí Nunca más nos separamos Pero si para vos A los 43 años Fue tu primera relación Eh Lésbica Me imagino que para vos Debe haber sido todo un desafío Dar el primer paso Ah, no Totalmente ¿Quién lo dio? No, no ¿Quién lo dio? Es muy bravo O sea, es muy bravo Rontar la barrera De dos amigas Porque realmente nos habíamos hecho Viste esas amigas confidentes Sí Que ella más bien tira para el lado Por, piensa yo, de la edad, ¿no? Ajá Para el lado de la hermana mayor Ponele como que aconsejándote Y todo lo demás Sí Y tratando de cuidarse Sí O sea Darte cuenta Que te está pasando otra cosa Vos tranquilamente Lo podés confundir Con aquello de que la quiero tanto Como amiga Sí, claro Que por ahí, viste, claro Entra la confusión De que puede ser otra cosa Y después te das cuenta que no Que sí, en realidad Te estás enamorando de esa persona ¿No? ¿Quién fue? ¿Cuál de las dos fue la que dijo Te está pasando lo mismo que a mí? Ella Ella fue la que me dijo Que estaba loca Porque incluso ella rechazaba Esas relaciones Que no le gustaban Sí Ya que era algo que para ella no era Claro, debido a la edad también Que no era normal O sea, yo ya lo veo Como otra cosa Porque ya estoy de otra época Sí, claro Está todo bien, digo Pero Yo la miraba y me reía Digo, pero No es anormal El amor es amor No tiene sexo Ajá Dice, claro Ahora me vengo a dar cuenta Que no, que no tiene sexo Que es verdad Lo que vos decís Y entonces Ahí me empezó a decir Lo que sentía Y lo que ella sentía Era lo mismo que sentía yo Y sin embargo Ya te digo Yo trabajo todo el día Ella también Y cuando podemos Digo, el sábado Que es el día libre de las dos Nos vamos a comer Nos vamos a un shopping Nos vamos a pasearnos O sea, estamos Ahora su rato me llamó Sí Y yo estamos todo el día en contacto ¿Entendés? Y yo tengo la plena No digo que pongan las manos en el fuego Porque no las pongo por nadie, ¿no? Pero tengo la plena confianza De que sé que antes De dar un paso De traicionarme Me lo va a decir primero Y yo lo mismo, ¿no? Por supuesto Digo, que ya te digo No creo que pase Porque está muy bien todo Pero Uno nunca sabe La vuelta a la vida Mirá lo que pasó acá Y el placer que te da Esta relación No te la había dado Ninguna otra relación anterior Ninguna Porque complementa mucho ¿Entendés? No es solamente La parte sexual Complementa todo Entonces es como Un cien por cien Digo, si vos te sentís bien Con una persona No te podés sentir Solamente bien en la cama Porque no sirve Sí, sí Ya tiene que ser algo Completo Y eso es lo que pasa acá Es completo Después de esta historia ¿Volverías a estar con un hombre? Nunca más Muchachos O cambiamos la estrategia O nos quedamos solos Nos vamos a la pausa Qué linda historia de amor Mañana podemos hablar de esto Atracciones Fatal attraction Luigi me está mirando raro Nos vamos a la pausa Se hizo torta Qué olfato Peti era Mario No más Dice uno al 101.9 Eh, eh Son años Pausa Enchuta al 101.7 Vamos a sortear el aire acondicionado Smart de Enchuta Al 101.7 Enchuta Posada al 101.7 Porque tenemos un fin de semana En posada del siglo XIX Posada al 101.7 Siento Siento mal pensamiento Luego se viene el reto Telefunken al 101.7 Movistar Al 101.7 El momento, Baboso, ya está Baboso Al 2-400-8-2-3-5 Digita Y Babosea tranquilo Que te banco todo Chao Presentó Sarubi De familia